Continuando con la clase de acarología con la familia Teno y Palpide, específicamente voy a hacer una breve descripción del género Previpalcus venici. Es el ácaro que ataca a los cítricos que transmiten virus, que se le llama el ácaro de la leprosis a ese ácaro. Es un ácaro rojo aplanado, toda la familia Teno y Palpide, esa es la característica que es aplanado, tanto en la parte dorsal como ventral. Las hembras miden aproximadamente 0,2 milímetros, es más pequeño que los tetraniquídeos. Es aplanado, puede ser color rojizo o verde-naranja. Como toda familia Teno y Palpide, el primer par de patas se extiende hacia adelante y el segundo par hacia atrás. En cuanto a la biología, aquí influye bastante, como pueden observar, la temperatura. Cuando la temperatura es baja o se tiene como 20 grados, se alarga más sus días. 47 días es el promedio de vida de este ácaro. Son resultados de investigación estos. Y como mínimo 7,5 a 30 grados centígrados. Entonces, por eso que en nuestro país hay bastante este ácaro y se reproduce muy rápido, una generación a otra, por la temperatura que tenemos nosotros. Generalmente, esta temperatura es entre agosto o septiembre, ya tenemos 20 a 25, y luego ya va subiendo. Los huevos se depositan individualmente en las nervaduras, las hendiduras, y en áreas protegidas. Las cascaras debajo de las ramas, que vamos a ver más adelante cómo hay una... Esas ramas, cuando tienen como una cascara, ahí depositan el huevo. Ahora, cuando ellos se alimentan de las plantas, lo que ocasiona es el debilitamiento y, a la vez, un colapso del mesófilo, y que se observa a ambos lados de la hoja. Porque ellos van a tener los brotes entre las hojas y el fruto, es su hábitat. Y luego se ve un bronceado en el área dañada y se deforman las hojas también. Esa es otra de las características. Transmiten virus de la leprosis cítrica, así se denomina el virus, porque es de una familia que vamos a ver más adelante. Y causa la reducción en el rendimiento del cultivo, ¿verdad?, y la muerte eventual de los árboles. Los cítricos se encuentran en el pesiolo, los sépalos, acá podemos ver como los brotes, o sobre la superficie del fruto. Su movimiento es lento. Esta es la característica de las hojas de los cítricos, que tiene un halo amarillento, luego ya parece como una estría. Tiene todo así de esta forma. Primeramente forma un halo amarillento, y luego ya parece un tipo de rumbre o oxidado que queda. Entonces eso es típico del ataque, síntoma típico del ataque de un ácaro plano. Aquí es lo que les mencioné, que también cuando hay mucho ataque ya tienen esta, se descascara, ¿verdad?, todo lo que es la parte de las ramas, eso y por ahí ellos vipositas. Es una enfermedad viral, ¿verdad?, la le produce en los cítricos de la familia raptoviride. Y solamente este ácaro del género brevipalpus es la que transmite esta enfermedad. Entonces, bastantes pérdidas ocasiona, porque también afecta la calidad de los frutos, como en la cantidad, porque disminuye ya, y puede ocasionar la muerte de los árboles infectados. Podemos ver también acá el síntoma, también esto como el halo amarillento, que aparentemente se asemeja a la cancrosis, pero la cancrosis es como una erupción y esto sin embargo es al revés, una hendidura, tiene como una hendidura, esta. Entonces, son cóncavos, unas hendiduras, pero tienen alo amarillento, tiene el mismo, aparenta mucho la cancrosis, pero como les digo, debe ser como un cráter más bien en la cancrosis, es más convexo, ¿verdad? Entonces, este es el inicio. Primero, antes se ve de todos los frutos, de esta forma con alo amarillento, luego ya esto cuando pasa el tiempo. Menciona que en periodo de sequía, cuando la planta se encuentra bajo estrés hídrico, cuando hay poca lluvia, mucha sequía, entonces aumenta la población del ácaro, o sea, una de las características del ácaro. Pero a medida que también el fruto va madurando, va creciendo, también presenta el aumento de la población, porque se inicia, ¿verdad? Cuando hay los frotes, todo lo que es cerca de la, en las hojas, luego ya en el fruto, y a medida que va desarrollándose, como menciona, aumenta esa población. Entonces, aquí podemos ver, la característica, todos los frutos, la mayoría de nuestro país, totalmente ya se tiene esto, la mayoría de los cítricos están, presentan estas características, estos daños, y es todo por el efecto del ácaro plano. Aquí también vemos otro, estos son nuestros frutos, departamento de San Pedro, todas las plantas están afectadas ya por esta plaga, una plaga porque realmente reduce el rendimiento, la calidad del fruto, entonces económicamente afecta a los productores. Las hojas, cuando el ataque es muy fuerte, aquí se ve todo lo que es el síntoma, del lugar de la oviposición, donde ellos van ovipositando, después van sucionando, y quedan todas estas manchas. Y bueno, como hacemos el monitoreo, entonces es muy importante, un gran pomar, donde se tienen las plantaciones de los cítricos. Entonces, por cada 30 árboles, por plantación, entonces, si se tienen una plantación 30 árboles, entonces, al azar, en cada árbol, al azar, hay que hacer un muestreo de 5 frutos. Ese árbol, se saca, se arranca, y con una lupa, contar los individuos móviles por fruto. Sin lupa, no se va a poder realizar este tipo de actividad. Entonces, el monitoreo es muy importante. También hay que observar la infestación de frutos en los bordes de los caminos. En cuanto a cada 6 árboles, entonces, monitorear un muestreo, uno de cada 6 árboles de la hilera al borde. Además, hay que muestrear las malezas, porque generalmente también ellos tienen como hospedante a las malezas. Y es muy importante el monitoreo, al menos una vez por mes. A medida que va pasando el tiempo y se acerca la maduración, entonces, se debe intensificar ese monitoreo, entre 10 a 15 días. Y esos síntomas de la leprosis que se observa, aparecen recién después de 20 a 60 días de que haya infestado ese ácaro. Entonces, ahí recién aparece ese síntoma del virus. Entonces, por eso es muy importante el monitoreo constante. Si la detección se hace en forma atrasada, entonces, la medida de control no va a ser efectiva. Entonces, eso se traduce en daños en las plantas. Y esta enfermedad, la leprosis de los sitios, solamente es transmitida por este ácaro. Y este ácaro se alimenta de ese tejido enfermo y pasa a los tejidos sanos. Otra característica muy importante del ácaro es que no transmite de una generación a otra. El ácaro no transmite. La descendencia del ácaro no tiene el virus, no transmite. Entonces, por eso, para disminuir esa fuente de virus y reducir esa población de ácaros, ¿cómo lo hacemos? Entonces, acá vemos, por ejemplo, con mucha, una planta bastante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estos, por ejemplo, están con fuerte ataque a ácaro, acá se ve el fruto. Y es lo que hay que hacer, eliminar todas estas ramas. De las ramas que están secas, porque lo que ocasiona esto es ya también la muerte de la planta, ¿verdad? Entonces, para evitar que aumente esa población y eliminar estos frutos. Eso también es muy importante. Entonces, una de las medidas de control es, ¿qué hacer? Establecer, dice, cortina, rompe vientos con especies no hospedera de ácaros. Por ejemplo, en la Argentina, en el INTA, donde tienen los cítricos, en Bellavista, INTA, ellos como rompe vientos tienen hileras, dos, tres hileras de eucaliptos. Y van teniendo por cuadros. Y se puede hacer con otros tipos de plantas también, ¿verdad? Pero que no sea hospedera de este ácaro. Pueden poner otro tipo de cultivo, así como rompe vientos. Lo importante también es cuando uno trae del vivero, cuando va a traer, tienen que observar si están sanas esas plantas. Entonces, esa es la importancia de comprar o producir plantas sanas. Entonces, que tienen que ser confiables, libres de virus, ya se tienen que traer las plantas cuando uno va a implantar. Muy importante la poda de los tejidos enfermos, como ya les mencioné cuando vimos esa foto anterior en la imagen. Entonces, esas ramas hay que sacar todos los tejidos. Y si se encuentran plantas ya con muchos daños, entonces lo que hay que hacer es eliminar esa planta. También retirar de la planta los frutos dañados. Muy importante eso, de sacar todos los frutos dañados para que no transmite. Frutos caídos también hay que destruir. Sacar todo, recoger, poner en una bolsa, para evitar a que se disperse. Muy importante la cosecha oportuna. No esperar de mucho tiempo para la cosecha, porque de esa forma se evita la presencia de los síntomas del virus. Entonces, cuando está por madurar, ya hay que cosechar. Porque hemos visto que en las anteriores, menciona que a medida que va madurando, también aumenta la población y, consecuentemente, también los síntomas de daño. Entonces, esa leprosis. Entonces, eso es muy importante, la cosecha oportuna. Lavar y encerar la fruta. Y así lo hacen, por ejemplo, las grandes empresas acá en nuestro país, por ejemplo, hacia el sur. Ellos hacen esa cosecha oportuna y se lava y se enceran. ¿Por qué? ¿Para qué se enceran? Entonces, eso es para eliminar todos los huevos que se puedan encontrar y también evita la odiposición, porque ellos tienen ese hábito de odipositar en las hendiduras. Y muy importante, los lugares de odiposición de los acroaliminar, como vimos, esas ramas. Por eso es importante sacar esas ramas, porque ellos tienen mucha preferencia, ¿verdad? Y ya con esos frutos son muy afectados también. Tienen bastante preferencia. Y por último, aplicar los productos acaricidas en caso que las ramas o frutos presenten. O sea, uno más ácaro, o sea, el 5 y el 10 por ciento de los frutos y ramas que uno está, que se está monitoreando, si presentan uno más ácaro, ya se debe aplicar productos acaricidas. El 5 por ciento de esas 30 plantas y el 5 por ciento presenta, entonces ya se debe aplicar el 10 por ciento, ¿verdad? De esas 30, entonces si se tiene, por ejemplo, un 3, por decir, ya con esta y presenta uno más ácaro, entonces hay que aplicar. ¿Por qué? Porque se va a presentar el virus ya. Y bueno, este es el final, este es un cultivo de naranjo ya abandonado. Este es en el departamento de concesión porque está totalmente ya infestado por el ácaro de la leprosis, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? No se está realizando en este la eliminación. Eso se tenía que ya eliminar completo para que se seque. Y ellos cuando no tienen más también que alimentarse, se mueren. Y esto es un foco de reproducción si se deja. Se abandonó, pero no se eliminó. Por eso lo importante es la eliminación del foco de infestación. Bueno, esto hasta aquí sobre esta plaga de los cíclicos. Entonces, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!